Dos ejichos iban caminando por el desierto del Sahara y de pronto se les aparece un tipo con un camello. Y dice, señor, por favor, vare, 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 por favor, vare, ayúdenos, mire, llevamos mucho rato caminando muchos kilómetros y solo falta un kilómetro para la estación del tren, bréndenos del camello. Y el tipo le dijo, sí, sí, está bien, está bien, tómenlo, tómenlo. Y se montaron al camello los dos amigos y el camello na. Y dice, arre, y na. Y dice, ¿cómo hacemos más grande? Y dice, bueno, dile uf. Y el tipo, uf. Y el camello un pie. Y dice, ¿cómo hacemos para que mueva el otro? Y dice, uf, uf. Y el tipo, uf, 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 uf. Y empezó a caminar rápido. Uf, 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 uf. Y el camello empezó a correr y venía un barranco. Uy, y no sabían cómo parar. Y dice, ¿y cómo hacemos para que pare? Y dice, quítale, para. Y dice, tipo, para. Y el camello paró ya en el borde para irse al barranco. Y dice el de atrás, ¿y qué? Uf. Este era un matrimonio muy mayor. Ella tenía 82 y él tenía 85. Van al médico y le dice el médico, no, todos los exámenes salieron bien. Ustedes están bien. Están como si tuvieran 20 años. Dice, y así de todo, pero es que tenemos un problema. A nosotros se nos olvida todo. Dice, doctor, bueno, pero lo mejor es que anoten todo, apunten todo lo que vayan a hacer, apúntenlo. Se fueron para la casa en la noche, estaba viendo televisión. De pronto él se para y le dice, ¿y para dónde vas? Y dice, voy para la cocina. Dice, tráeme una bola de vainilla. Pero apúntalo. Dice, ¿cómo ella apunta eso, chica? Dice, ya hay una fresa que yo compré ayer en el refrigerador. Échale fresa por encima, pero apúntalo. Dice, oye, chica, ya. Una bola de vainilla con una fresa tengo yo que apuntarlo, chica. Dice, y unas nueces también. Pero apúntalo, mijo. No tengo que apuntar a nada, chica. No joda más con eso. Al rato se presenta a él con dos huevos fritos y jamón. Y se lo coloca ahí enfrente. Y ella se queda mirando el plato y le dice, ¿se te olvidaron la tostada, ah? Se va una mujer de viaje y a los ocho días le manda una carta al esposo diciéndole, mijo, no creo que vuelva más contigo. Encontré un hombre que tiene las características del Lamborghini 2002. El hombre intrigado va al concesionario y le dice al vendedor, efectivamente, tiene mayor empuje, el eje es más largo y tiene un sistema de seguridad que permite que se le pare cuando sea, como sea y donde sea. El tipo de olido entendió lo que le quiso decir la mujer, no tuvo más remedio que levantarse otra. Y a los ocho días le manda una carta a la ex diciéndole, ahí te mando los papeles del divorcio. Encontré una pelada que tiene las características de la camioneta Citroën 2002. La vía intrigado al concesionario y le dice al vendedor, efectivamente, es más resistente, no se sobrecalienta, dura más sin afojarse. Es más cómoda en su interior, no ruge cuando se le mete la palanca, no le papalotea el carburador, no bota aceite por el diferencial. Su escape es más silencioso y como si fuera poco, trabaja con las dos tracciones. Hay un tipo que sale a robar cocos y le pide el favor a un amigo que era ciego para que lo ayudara porque le daba temor de que se lo pillaran robándose los cocos. Y le dice al ciego, oye chico, tú eres capaz de distinguir con el golpe dónde cae el coco para que lo metas al saco para salir corriendo porque yo apenas baje salimos corriendo porque nos pueden pillar. Y dice el ciego, claro que sí chico, yo soy el hombre. Vea compadre, yo tengo mi oído tan afinado que con solo el golpe yo sé hasta cuántos cocos cayeron. El ciego se quedó en el piso con el saco y el compañero empezó a subir y a subir. Pero cuando ya iba llegando, arriba donde estaba el racimo de los cocos, se resbaló. Se le partió la soga y ¡pum! cayó al piso. Y dice el ciego que, oye bajate chico que con este racimo que tiraste es suficiente. Un chiste muy conocido, pero el éxito de un chiste está en la buena memoria del que lo cuenta y la mala memoria del que lo escucha. Le dice un amigo al otro, ¿volviste a la frica? Mira que a ti te gusta esa rutina de estar cazando en los safaris y esas cosas. Dice el otro sí, pero no voy más. Dice, ¿por qué? Si supiera lo que me ha pasado. Yo había ido como a salir safaris, siempre la misma rutina, te llevaba al guía y a esa cuestión. Y esta vez dije, coño, me voy a separar del safari para aventurar solo. Me separé del safari, me fui por mi cuenta y me perdí en la selva. Duré dos días perdido. Me pasé dos días caminando, estaba agotado. Casi no tenía comida, no tenía agua. Dice, me aparece un león enorme y me abre la boca y salgo yo corriendo. Y el león detrás y yo corre, corre. Y el león detrás y yo corre, corre, corre. Y el león detrás y yo corre, 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 corre. Y el león detrás, la suerte que empezó a resbalarse. Y yo como pude me monté en un árbol. Le dice el otro, coño, si a mí me pasa eso yo me cago. Y le dice el compañero, ¿y de dónde tú crees que se resbalaba el león? Mm-hmm. Le, 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 le... Lo, 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 lo. Gracias.